Interés General Podcast. ¿Conoce algo nuevo? En 5 minutos. Alta Tensión. Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Alta Tensión. Hoy vamos a hablar de Vaca Muerta, esa gran esperanza nacional de la que venís escuchando hace unos 10 años. Vaca Muerta. Vaca Muerta. O Vaca Viva. ¿Pero qué es realmente Vaca Muerta? ¿Genera laburo? ¿Es sustentable? ¿Es negocio? Vaca Muerta, como la llaman los geólogos, es una roca madre gigante. Tiene unos 30.000 kilómetros cuadrados que abarca casi la mitad de la provincia de Neuquén y parte de Río Negro, La Pampa y el sur de Mendoza. Tiene la segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo y la cuarta de petróleo no convencional. Hay varias teorías sobre el nombre de Vaca Muerta, pero lo único que está claro es que se lo dieron los pehuenches. El que lo oficializó fue el geólogo norteamericano Charles Weaver, que llevó a la Patagonia en 1931, contratado por la Standard Oil, la actual Chevron, para buscar petróleo, obviamente. ¿Por qué tuvieron que pasar 80 años hasta que empezáramos a sacar algo de ahí? Porque Vaca Muerta, como escuchaste recién, es una plataforma no convencional. Es decir, muy poco porosa, a diferencia de las convencionales, y necesita una tecnología especial para poder extraer algo. El método más extendido es el famoso fracking, o fractura hidráulica, que obviamente es más complejo de explicar, pero que básicamente implica inyectar agua a mucha presión para fracturar la roca y liberar los hidrocarburos. El fracking es todavía hoy muy cuestionado por grupos ambientalistas en todo el mundo. La última gran polémica se produjo por una serie de sismos en Vaca Muerta. Según algunos estudios, fueron provocados por el fracking. Según las empresas, la zona es naturalmente sísmica. La capital de Vaca Muerta se llama Añelo, un pueblito a 100 kilómetros de Neuquén que vivió un furor tremendo que hace acordar a esos dibujitos sobre la fiebre del oro. Pasó de 2.000 a 9.000 habitantes en menos de 10 años, explotaron los emprendimientos inmobiliarios, los precios de los alquileres se fueron a las nubes, y en muy poco tiempo se instalaron ahí las principales petroleras del mundo y cientos de empresas de servicios petroleros. La ruta entre Añelo y Neuquén es un flash. Camiones, gasoductos, torres, más camiones, galpones, casillas, aparatos de perforación, mamelucos, cascos, gente vestida para ir a Marte. Aunque la pandemia le puso un freno muy complicado, se calcula que Vaca Muerta ya generó al menos 30.000 empleos, muy profesionales y muy bien pagos todos, dicho sea de paso. Vaca Muerta está en un momento bisagra. La crisis económica puso en pausa inversiones clave para seguir desarrollando los recursos y la pandemia fue un golpe mortal. Si en 2018 se invirtieron casi 4.000 millones de dólares en Vaca Muerta, en 2020 la pandemia y la crisis de los precios llevaron ese número a menos de la mitad. Algo que no te dije es que la producción no convencional necesita ser muy intensiva para sostener la productividad. Parar significa perder mucho. Ante este panorama, Argentina se enfrenta a la posibilidad de que en el próximo invierno falte mucho gas y tengamos que importar más de lo previsto desde Bolivia y de los barcos de gas natural licuado que llegan al puerto de Escobar. Por eso el gobierno presentó a principios de octubre el nuevo Plan Gas, con un sendero de precios que les permite a las empresas volver a perforar y retomar la producción. Según los cálculos del gobierno, el plan va a sustituir importaciones por 5.600 millones de dólares de acá a 2023, lo cual significa un ahorro de más de 1.000 millones de dólares. Un montón de plata que además va a generar empleo y desarrollo de empresas en nuestro territorio. Lo más importante de Vaca Muerta es que nos permitió volver a pensar en el autoabastecimiento. Durante unos meses de 2019 volvimos a tener superávit energético por primera vez en casi 10 años. El récord del déficit fue 2013, con casi 7.000 millones de dólares en rojo. Según el propio Axel Kicillof, fue la principal razón de los problemas económicos del último gobierno de Cristina Kirchner. Pero Vaca Muerta además tiene potencial exportador. Durante la pandemia, como había caído tanto a la demanda, el gobierno permitió exportaciones de petróleo que trajeron esos dólares que el Banco Central hoy necesita como agua. Si te interesa el tema, podés buscar el libro Vaca Muerta de Alejandro Bercovich y Alejandro Rebocio. En Twitter te recomiendo seguir a Nicolás Gandini, que hace el muy buen portal EconoJournal, y a Victoria Terzaghi, que dirige el suplemento de energía del diario Río Negro. Gracias por escuchar. Nos vemos la próxima. Interés General Podcast. Encontrános en Spotify, en Instagram, y en interesgeneral.com.ar